Las cuatro películas de Los Locos Adams cuentan con un reparto que compartió circunstancias tan macabras como los personajes que representaron en la pantalla. Sigue mirando para ver los horrores que tuvieron que soportar. Raúl Julia, quien hizo de Homero Adams en las películas de 1991 y 1993 de Los Locos Adams, era un actor notable con un gran pedigrí y una nominación al Premio Tony. Pero la última película que hizo fue Street Fighter de 1994, una adaptación de un videojuego. La película obtuvo malas críticas por el pobre guión y la débil trama. Julia firmó porque sus hijos eran fans del juego, y quizás sabía que no le quedaba mucho tiempo con ellos. Julia, de ascendencia puertorriqueña, usó un acento británico para el rol de M. Bison mientras luchaba contra un cáncer de estómago. Sus hijos visitaban el set para ver la producción de la película. Aunque la película fue criticada, su actuación fue recibida positivamente. Pero Julia murió antes del estreno. Tenía 54 años. La versión final incluye una dedicatoria a la estrella. Jimmy Workman, quien hizo de Pericles Adams en ambas películas, se vio envuelto en una disputa por custodia. Presentó una demanda para obtener la custodia de su hermana Ariel Winter, de 15 años, que estaba bajo la custodia de su otra hermana, Chanel Gray. Presuntamente, Workman afirmó que Gray era una terrible tutora y un mal modelo a seguir que se aprovechaba de la fama de Winter por su papel protagonista en Mother Family. Workman afirma que Gray tenía problemas previos con drogas y que persuadía a Winter para que gastara su dinero en fiestas. Workman también dijo que Gray ponía a su hermana en contra de su madre y pidió que se le transfiriera la custodia de Winter. Pero Winter estaba contenta con Gray. Finalmente se llegó a un acuerdo y Winter quedó bajo la tutela de Gray. En el proceso, Workman salió de la sala llorando cuando el juez concedió a Gray la tutela. En el 2020, Christina Ricci, quien hizo de Merlina en las dos películas de Los Locos Adams, solicitó el divorcio de su esposo, James Hirdgen. Seis meses después, se le concedió una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él. La orden judicial exigía a Hirdgen que se mantuviera a 100 metros de distancia de Ricci y le prohibía visitar a su hijo de seis años, Freddy. Ricci afirmó que estaba expuesta a graves abusos físicos y emocionales por parte de su esposo, y afirmó que muchos de los actos de abuso se produjeron mientras su hijo estaba presente. Ricci dijo que el abuso comenzó cuando se quedó embarazada en octubre del 2013. Recordó que se sentía extremadamente aislada y recordó en unas vacaciones en Nueva Zelanda en las que Hirdgen dijo, que la única forma en que podría sentir pena por mí es si me cortaban en pedacitos. Luego escondió los cuchillos en la cabaña y durmió con Freddy en un dormitorio separado, porque temía por su vida y la de su hijo. También dijo que él la atacó brutalmente en diciembre del 2019. Las cosas empeoraron con la pandemia de coronavirus, y ella tenía miedo de dormir por la noche. Hirdgen negó las acusaciones. Ricci se casó con su segundo esposo, Mark Hampton, en octubre del 2021, y en diciembre dieron la bienvenida a una niña. En el 2008, Angelica Huston, quien nacía de Morticia Adams en las películas de Los Locos Adams, sufrió mucho tras la muerte de su esposo, el escultor Robert Graham. Este falleció a causa de una rara enfermedad llamada Síndrome de Wegener, que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos. Tras su fallecimiento, Huston luchó por mantenerse económicamente a flote, ya que Graham no tenía seguro médico y se vio obligada a pagar las facturas médicas. Ella le dijo a Vulture en el 2019. Me quedé sin dinero. Menos que sin dinero. Huston declaró que nunca pudo relajarse, porque siempre tenía que seguir trabajando. Añadió, Fue la peor época de mi vida, en parte porque todos pensaban que tenía mucho dinero. Karl Struiken, actor de largo en las películas de Los Locos Adams, tiene acromegalia, conocido como gigantismo. Los que tienen esta enfermedad suelen ser altos y tener las manos, los pies, la nariz y la mandíbula grandes. El esqueleto y los tejidos blandos crecen más de lo que el ser humano medio. Esta rara enfermedad es causada por un tumor. A la mayoría no se le diagnostica hasta ocho o diez años luego de que el tumor empiece a crecer. A algunos no se les diagnostica nunca, teniendo consecuencias terribles. A Struiken le diagnosticaron acromegalia cuando tenía 20 años, pero señaló que muchos profesionales médicos desconocen la enfermedad. Él afirmó, lo que siempre noté al ir junto a médicos es que algunos, incluso endocrinólogos que deberían saber lo que hacen, son realmente incultos en lo que respecta a la acromegalia. Si no se trata, la acromegalia puede provocar diversas afecciones como diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión, cáncer, ceguera y artritis. John Franklin hizo de tío Cosa en las películas de Los Locos Adams. Este actor de baja estatura tiene una deficiencia de la hormona del crecimiento que le hace parecer más joven. Aunque tuvo una carrera prometedora, protagonizando películas como Los Niños del Maíz dejó la actuación a principios del 2000, tras sufrir algunas tragedias. En el 2016, reveló que una de sus amigas más cercanas fue asesinada mientras estaba embarazada de tres meses. Cuando falleció su manager, a la que consideraba una segunda madre, dijo, la quería mucho, mucho, y murió de cáncer. Todo era muerte. Boom, boom, boom. Su dolor empeoró luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre. La culminación de los devastadores acontecimientos le hizo querer dejar de actuar y contemplar cuál sería su legado. Optó por enseñar inglés por 14 años, antes de volver a actuar en pequeños papeles en shows de televisión como Brooklyn Nine-Nine y Los Huang, un sueño americano. Paul Benedict, conocido por su papel en Los Jeffersons, hizo del juez George Womack en Los Locos Adams de 1991. Tenía un aspecto único, con una gran mandíbula y rasgos angulosos causados por la acromegalia. Benedict no sabía que padecía la enfermedad hasta que un radiólogo le detectó algo inusual en la Compañía de Teatro de Boston a mediados de los 60, y le recomendó que se diagnosticara. Benedict fue operado en 20 minutos. Él explicó, Me habría matado si no se hubiera detectado en ese momento. Mis dolores de cabeza empeoraron y estaba completamente agotado. Tras la intervención, no volvió a tener problemas y se convirtió en un actor de carácter. Carol Kane hizo de la abuela Adams en Los Locos Adams II. La mayoría la reconoce por su inconfundible voz jadeante que a Kane no le gusta mucho. De hecho, en el 2020 dijo que se sentía avergonzada por ello. Es solo una voz rara. Añadió que su voz le molesta especialmente cuando habla por teléfono con desconocidos, y estos reconocen quién es. En cambio, Kane deseaba que su voz fuera profunda y sexy. En cuanto a su aspecto, Kane está mucho más segura de sus rasgos ahora que cuando era joven. Cuando se le preguntó si tenía algún consejo para su yo más joven, dijo, «Que intente disfrutar de la belleza que tenía cuando era joven. Pensaba que no era lo suficientemente linda. Miro atrás y pienso, vaya, desperdicié esos 15 años». Nathan Lane hizo un cameo como sargento de policía en Los Locos Adams II. Más tarde, hizo de Homeron el musical de Los Locos Adams en Broadway. Aunque la estrella salió del clóset con su familia a los 21 años, no lo hizo público por varios años. Pero, tras su aparición en la película de 1996, La Jaula de las Locas, su publicista le dijo que su orientación sexual sería un tema de qué hablar entre la gente. Un día, Lane estaba sentado en un taxi en Manhattan cuando un hombre que iba en un camión no paraba de insultarlo, y eso fue solo el principio. Aunque muchos asumieron que era gay, Lane simplemente no estaba preparado para abordarlo públicamente, pero la gente le presionó para que hablara de su vida personal. Antes de su aparición en Oprah, Lane expresó que no estaba preparado para decirle que era gay. El coprotagonista de Lane, Robin Williams, desvió las insistentes preguntas de Oprah, pero Lane no lo hizo oficial hasta 1999, en una entrevista con The Advocate. Para entonces, la mayoría de los fans sabían que era gay, y no le apoyaron tanto como esperaba. Él dijo, "...era todo tan intimidante. Sinceramente estaba aterrorizado." Tony Schallhub tuvo un pequeño cameo como Jorge en Los Locos Adams II, pero es más conocido por su rol en la serie de TV Monk. En el 2003, Schallhub ganó su primer premio Emmy al Mejor Actor en una serie de comedia por su papel del detective obsesivo compulsivo Adrian Monk, y aunque cualquiera habría celebrado tal logro, su victoria fue agridulce. El día antes de la ceremonia, su sobrino de 34 años falleció por causas no reveladas en Wisconsin. Schallhub está muy unido a su familia, según los que le conocen bien. Mientras intentaba celebrar su victoria en los Emmy, sufría la muerte de su sobrino. En su discurso de aceptación, le costó contener sus emociones. El presidente de USA Networks, Doug Herxon, dijo, "...estaba feliz, pero también completamente desconsolado y lleno de tristeza. No se quedó mucho tiempo en la fiesta." Debbie Huberman, productor ejecutivo de Monk, señaló que Schallhub tenía emociones encontradas. La estrella estaba feliz, pero también lidiando con una gran pérdida personal. Se saltó las entrevistas obligatorias a la mañana siguiente y, en su lugar, voló a Wisconsin para pasar tiempo con sus familiares. Charlize Theron dio voz a Morticia Adams en la película CGI animada del 2019 Los Locos Adams y en la secuela del 2021 Los Locos Adams 2. Pero años antes del éxito de la estrella en Hollywood, su madre, Gerda Theron, mató a su padre en defensa propia. Charlize se sinceró sobre el incidente explicando que su padre era alcohólico y un hombre muy enfermo. Añadió que su vida familiar no era saludable y que las acciones de su padre la marcaron. Cuando tenía 15 años, su padre llegó a casa borracho con una pistola y aterrorizó a las mujeres, tratando de empujar la puerta del dormitorio para llegar a Charlize y a su madre. Charlize dijo, Dio un paso atrás y disparó a través de la puerta tres veces. Ninguna de esas balas nos alcanzó, lo cual es un milagro. Pero en defensa propia, mi madre acabó con la amenaza. La actriz señaló que no se avergüenza de hablar de la violencia de su padre o del incidente, porque puede ser catártico, y añadió que su historia es sobre crecer con adictos y lo que eso hace a una persona. Snoop Dogg dio voz al tío Cosa en las películas de Los Locos Adams del 2019 y del 2021. En 1993, Snoop fue acusado de asesinato luego de que su guardaespaldas, McKinley Lee, disparara y matara al miembro de una banda rival, Philip Waldemarion. El rapero fue absuelto por un jurado en 1996 y dijo a los periodistas que rezó a Dios por el resultado. El equipo de la defensa argumentó que Snoop Dogg, de nombre real Calvin Brothers y Lee, respondieron en defensa propia luego de que un Waldemarion armado les enfrentara en un parque de Los Ángeles. Tras el incidente, Snoop cambió el estilo de las letras de su segundo álbum, The Dogfather, y empezó a escribir sobre la vida en lugar de la muerte. Señaló que no quería glorificar la muerte, y que su vida cambió, y sus letras eran un reflejo de ello. Si tuvo alguien que conoces ha sido víctima de violencia doméstica, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.